Esa no es salvo, a ver otra otra que conozca ¿Cuál? A ver que conoce A ver que conoce el tema Un beso y una flor Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y miré Lejos y aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos faleciré Lejos y aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Será como una luz Que alumbra en mi destino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al parecer un beso y una flor Un sequer, una caricia y un adiós Estiré hoy aquí parqué Para tan largo viaje Tan pena empezaré en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Con tan corto, mañana y demás Por mar a mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre te cantarás Daré un lugar para ti Donde el cielo se unirá Con el cielo se une con el mar Me alumbra en mi destino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al parecer un beso y una flor Un sequer, una caricia y un adiós Es ligero, una caricia y un adiós Es ligero en mi papel Para tan largo viaje Al parecer un beso y una flor A ver, todos juntos cantando Ahora lo quieres escuchar Al parecer un beso y una flor Me quiero una caricia y un adiós Escuchar Es ligero Para tan largo viaje Tan pena empezaré en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Con el sol y cada mañana la brille más solgarán mi destino las piedras del camino los celos de querido siempre que estará Muchísimas gracias